En el año 1998, el esperado juego de Nintendo 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, fue lanzado el 21 de noviembre en Japón y en otros territorios entre noviembre y diciembre. En su lanzamiento, Ocarina of Time fue muy alabado por la crítica y las audiencias que lo consideraban en su tiempo un juego perfecto, con sitios como IGN, Metacritic, GameSpot o GameRankings dándole al juego muy altas calificaciones. Fue el primer juego en obtener la calificación de 40 en Famitsu. A la fecha, solo 27 juegos han obtenido esta calificación y de entre estos, 4 han sido títulos de The Legend of Zelda. Los otros 3 son The Wind Waker, Skyward Sword y Breath of the Wild. Como uno de los juegos con mayor impacto e influencia, Ocarina of Time ha sido un estandarte para la industria. Y de entre muchas de sus mayores influencias, está su banda sonora. Ahora, yo no jugué Ocarina of Time en su día, aunque sí tenía un Nintendo 64, nunca tuve el cartucho para jugarlo. Creo haberlo jugado por primera vez con un amigo en el año 2002 o 2003. Sin embargo, en la navidad de 2003 recibí un Nintendo GameCube de color platino, que venía con dos juegos, Essex Tricky y The Legend of Zelda Collectors Edition. Como no soy muy fan de los juegos de deporte, decidí jugar la colección de los juegos de Zelda. Y al comenzar a jugar Ocarina of Time, recibí esto. Ocarina of Time, recibí esto. Ocarina of Time, recibí esto. Jugué Ocarina of Time por los siguientes días, y muchas veces más por el año 2004, pero no me metí muy de lleno al juego. No fue sino hasta años después, en 2008, que volví a tocarlo, y fue entonces que me di cuenta de la maravilla que era. De niño yo siempre tenía una ficación con los temas musicales, no soy un músico, pero sí me fascina escuchar la música de diversos artistas y compositores, y la banda sonora de Ocarina of Time no fue diferente para mí. La música del juego fue compuesta por Koji Kondo, quien también compuso otros juegos de Nintendo como Super Mario Bros., el original de Legend of Zelda, A Link to the Past, o Star Fox. La partitura del juego fue compuesta para que tuviera temas asociados con el lore del juego, como temas de personajes, así como música que fuera interactiva, en donde el tema de batalla interrumpiera la música de una zona y no dejaría de tocar hasta que los enemigos fueran eliminados. El tema central de Hyrule también fue compuesto de esta manera. Es por eso que siempre tiene una variante diferente, para asimilar la música de una ocarina, Kondo compuso la música con solo 5 notas, lo cual fue un reto para él, este efecto de la ocarina se escucha en muchas pistas, como en el tema de la aldea Kakariko. Es por esto que la banda sonora resulta tan inmersiva, y el resultado final se escucha tan natural. A pesar de todo esto, el tema principal de la saga, no fue incluido en ningún arreglo o variante en el juego. La popularidad del juego, y su banda sonora, llevó a que se dispararan las ventas de las ocarinas. Al igual que otros juegos de la saga usan la música de este juego, Ocarina of Time utiliza temas nuevos o remixes, tanto de The Legend of Zelda original para el NES, y A Link to the Past para el Super Nintendo. ¡Suscríbete al canal! El soundtrack del juego fue lanzado en Japón por Pony Canyon. El 18 de diciembre de 1998. Con 82 pistas y 1 hora y 17 minutos de duración. Se lanzó una edición especial que incluía una réplica de la ocarina. Pero tengo entendido que solo se hicieron 5.000 unidades, siendo un producto muy limitado, hoy en día tiene un precio alto en los sitios de reventa. En América, el soundtrack fue lanzado por la revista Nintendo Power en noviembre de 1998. Con la diferencia de que en vez de 82 pistas, este álbum solo incluía 35, dejando fuera varios temas, y mezclando los temas de la ocarina en uno solo. En Alemania, el soundtrack fue lanzado en dos volúmenes por Nintendo de Europa en 1999. El primer volumen contaría con 30 pistas y el segundo llamado The Lost Tracks con 23, los últimos dos siendo pistas bonus. Debido al éxito de la banda sonora, se lanzaron álbumes con remixes e interpretaciones de la banda sonora, siendo estos Ocarina of Time Hyrule Symphony y Ocarina of Time Rearranged Album, ambos lanzados en Japón en 1999. Varias piezas de Ocarina of Time se han relanzado en diversos álbumes compilatorios de la franquicia, como lo serían Zelda The Music, 25th Anniversary Orchestra CD junto a Skyward Sword, The 30th Anniversary Collection, The Legend of Zelda Concert 2018, o incluso en el Play Button incluido en la edición especial de la banda sonora de Breath of the Wild. En 2011 se relanzó Ocarina of Time para la consola de Nintendo 3DS, y en el E3 de ese mismo año, se anunció que se lanzaría un soundtrack para esa versión del juego, que incluía audio y música mejorados. Este soundtrack incluiría 51 pistas, 50 que serían las piezas retocadas del juego, y una nueva pieza en orquesta compuesta para la versión de 3DS. Este álbum sería gratuito a quienes registraran el juego a Club Nintendo por tiempo limitado. Aquí una comparativa entre la calidad de ambos álbumes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En lo personal me gusta como suena el álbum de la versión de 3D, aunque contiene menos pistas que la original japonesa. Una de mis piezas favoritas del original, Legend of Hyrule, no está incluida en esta versión. Por otro lado, Hyrule Field creo que suena mejor y me gusta más el arreglo que en otras versiones. Para mí, en lo personal, la pieza que peor se escucha en esta versión, es Last Battle. Ya que con la nueva mezcla siento que se pierde parte de la ambientación de la original, más que nada con los coros del fondo. Y para mí es muy decepcionante. Porque en lo personal, la batalla final contra Ganon en las ruinas del castillo, es, para mí, la mejor batalla final de los videojuegos. Debido a la ambientación, la dramática aparición y transformación de Ganon, el hecho de que Ganon solo sea visible como una gigantesca silueta oscura y únicamente visible cuando cae un rayo o es derrotado, mientras que en la versión de 3DS, Ganon es visible y no hace la batalla tan dramática como en el original. Por eso, ambos álbumes tienen sus pros y sus contras. La música de Ocarina of Time ha sido muy influyente. Muchas de sus composiciones han aparecido en otras entregas de la saga, como en Twilight Princess o Breath of the Wild. Ocarina of Time ha sido uno de los juegos con mayor impacto en Nintendo. Es por eso que ha sido relanzado en la mayoría de sus consolas. Teniendo no uno, sino dos ports en Gamecube. Las versiones de la consola virtual de Wii y Wii U. La versión incluida en la suscripción de Nintendo Switch Online Expansion Pack y el remake de Nintendo 3DS. Y es por eso que me gusta ver reacciones o gameplay de personas que lo están jugando por primera vez. No, ahí se es. Alright, what's in here? Oh, ew, creepy hands! What the fuck? No, no, no! That is creepy! What is that? Oh, get off me face! Chik is the second... Algo a notar es que en el lanzamiento original de Nintendo 64, más que nada en los cartuchos dorados de la versión de colección de preventa, la música del Templo de Fuego fue cambiada, esto debido a que Koji Kondo usó muestras de audio de una biblioteca de uso libre para realizar la banda sonora, y de entre estos se usó un álbum llamado Voice Spectral Vol. 1, se usó la pieza Track 76 para acompañar la composición, no recuerdo en qué canal la vi, pero hace tiempo vi un documental en YouTube informando sobre la situación, tiempo después un representante de Nintendo de América, Greg Hamilton, comentó que Kondo compuso la pieza del Templo de Fuego con un canto islámico sin saber su origen y o procedencia, por lo que cuando se le informó, Kondo cambió la pieza y reemplazó los coros, debido a que Nintendo prefiere no utilizar elementos reales de religión en sus productos. La versión original solo está presente en los cartuchos dorados y en versiones 1.0 y 1.1 de los cartuchos normales, se especula que como el lanzamiento del juego estaba muy cerca cuando se dieron cuenta de esto, no había tiempo para reemplazar el audio del Templo de Fuego para esos cartuchos, así que se reemplazaron en los siguientes lotes de producción del juego. Es posible, pero no puedo afirmar que esta sería la razón del por qué el juego saliera un mes después en Europa y en otras zonas PAL, ya que según se reporta, la pieza cambiada está presente en todas las versiones PAL desde su lanzamiento o versión 1.0. Todos los relanzamientos de Ocarina of Time desde entonces tienen esa pieza cambiada. En el soundtrack original, el tema del Templo de Fuego fue recortado para que terminara antes de que comenzaran los cánticos, mientras que en el álbum en 3D contiene la versión cambiada en su totalidad. Este es el audio original de Track 76. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo curioso es que hay otros videojuegos en donde esta pieza se utilizó. El mejor ejemplo es Cruz en World para Nintendo 64, también de 1998. La pista de Egipto utiliza este cántico de fondo. También se ha utilizado en otros videojuegos como en Parasite Eve 2, The King of Fighters, New Wave o Monster Hunter Freedom Unite. En Street Fighter V, los cánticos se escuchan de fondo en un escenario DLC el cual fue removido por Capcom por temor a la controversia y fueron eliminados en una actualización. Algo similar ocurrió con Kakuto Chojin Back Alley Brutal, un juego exclusivo de Xbox del 2002, donde en este juego sí hubo controversia por el uso de esta pieza. Y Microsoft fue forzada a retirar el juego para poder reemplazar el audio. Recordemos que no se podían actualizar los juegos en ese entonces. Sin embargo, por un comunicado del gobierno de Arabia Saudita, Microsoft no tuvo de otra que prohibir el juego de volver a ser lanzado. Y bueno, eso sería todo lo relacionado con la banda sonora de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Sé que esta última parte podría no ser tan importante, pero se tenía que informar sobre los diferentes temas en las versiones del juego y el porqué de su cambio. Así que sin más, hasta la próxima.